Antes de continuar con más información, nos enlazamos hasta la región de la Mixteca con nuestro compañero David Estrada, que nos tiene información relevante esta mañana, esta tarde. David, ¿cómo estás? Platícanos. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde Bajoapan de León. Te informo que por segundo año consecutivo, este fin de semana, el pueblo indígena de Santo Rey Estepejillo llevó a cabo el Festival Gastronómico de los Atoles y la competencia atlética de 21 kilómetros por el gran cañón Yucaba, que este año fue en homenaje al rey de la montaña, el mixteco Ricardo Mejía, campeón mundial en esta disciplina. Anastasio Villarreal Díaz, encargado del Centro Coordinador de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la zona de San Pedro de la Cayuapa, informó que para seguir impulsando las rutas ecoturísticas del Corredor Biocultural de la Mixteca Baja, este fin de semana, cocineras tradicionales de Tepejillo mostraron la diversidad gastronómica de esta comunidad ubicada a más de 1950 metros sobre el nivel del mar. Comentó que entre los alimentos presentados se encuentran los atoles de conejo, guajolote y gallina. También hubo machucadas, tazajo con salsa de mocajete, dulce de chilacayote, calabaza con miel, tamales de gallina, pozole de guajolote, chilate de pollo, pozole de gallina, entre diversas ricasas para el paladar. Jaime Salazar Cruz, presidente municipal, dijo que la comunidad busca dar a conocer su cultura y tradiciones a nivel regional y nacional. Agregó que la comida típica de Tepejillo es una tradición heredada por los abuelos de generación en generación, pues este municipio es de los pocos de la Mixteca que se alimentan con atoles de guajolote, conejo y pollo de arracho. El edil celebró los avances del proyecto ecoturístico del Cañón Yucaba, el cual inició desde la pasada administración. Ahora cuentan con tres guías capacitadas para promover los paseos por los senderos más importantes del pueblo. Cito que seguirán en busca del financiamiento para que este proyecto pueda crecer y que el turismo mundial conozca la historia del pueblo de Las Cuevas. Este año, el primer lugar del Trail Santo Reyes Tepejillo 2017, en la categoría varonil libre, se lo llevó el joven Lázaro Espinoza, de 29 años de edad, originario de San Pedro y San Pablo de Poscolula, con un tiempo de una hora treinta y nueve minutos. En segundo lugar, quedó Abraham Hernández, de 21 años, con un tiempo de una hora cuarenta y cuatro minutos. El tercer puesto se lo llevó César Arias, de 23 años de edad, quien terminó el recorrido en dos horas y siete minutos. Este es mi reporte hasta el momento. Buenas tardes.